Hola, me alegra que estés ahí porque hoy te voy a enseñar cómo potenciar tus ilustraciones para contar cualquier historia. Para eso te voy a enseñar unos trabajos de los alumnos de unos zoomles muy rápidos que consistían en copiar unas fotografías para luego potenciar las ideas que había en ellas y estas son las correcciones que yo les fui haciendo el primer dibujo es muy 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 interesante es muy bueno pero le falta transmitir una atmósfera mucho más interesante así que lo primero que hice fue llevarme el fondo hacia el fondo y que la chica fuese lo más interesante y lo que más llamara la atención antes el camino llamaba demasiado la atención y la cima de la montaña también ahora hemos conseguido ese ambiente neblinoso que estaba buscando el alumno lo siguiente ha sido oscurecer el cielo para que llamara menos la atención también esta esquina de aquí vale llamaba mucho la atención y nos estamos centrando en la montaña y la chica luego me pareció muy interesante que se vinculara la chica con la montaña así que le metí un pequeño resplandor puede ser del sol puede ser un volcán pueden ser magia puede ser lo que queramos y así vinculamos el rojo de la chica con el rojo de la montaña luego también si tenemos una luz que está iluminando tan de una manera tan clara a la chica esa luz tiene que verse vale pues tenemos que dibujar volumétricas y por último pues se ve que los pelos están volando al viento así que me pareció interesante ponerle virutas ceniza hojas o lo que fuera que tuviera así que éste es el dibujo original y éste es como lo conseguimos potenciar de una manera mucho más interesante el siguiente dibujo también era bastante interesante pero los personajes estaban demasiado recortados y superpuestos sobre el fondo había elementos que llamaban mucho la atención y teníamos que integrarlo todo así que lo primero que hice fue potenciar que el primer plano estuviera más oscuro y el fondo más claro ahora ya los personajes empiezan a integrarse mejor lo siguiente que he hecho ha sido oscurecer esta parte y aclarar los elementos que están hacia el fondo y obviamente iluminarlo si tenemos una luz que está ahí iluminando pues tenemos que aclarar el fondo y este primer plano que se nos perdía un poco pues ahora lo ganamos y por último de saturar un poco la imagen para jugar con una zona más desaturada y otra más saturada y crear un camino visual mucho más interesante como lo teníamos antes donde todo llamaba la atención y todo estaba muy saturado y donde lo tenemos ahora pues bueno con una historia un poquito más interesante otro dibujo bastante interesante también pero hay cosas que llaman demasiado la atención estos huecos de aquí entonces lo que he hecho ha sido jugar con esos dos colores que son los violetas y los amarillos anaranjados para potenciar un primer plano un poquito más oscuro con sus brillos y esas montañas que eran muy oscuras llevármelas hacia el fondo aclarándola muy rápido todo muy sencillo pero bueno otro dibujo interesante donde había elementos que por contraste de valor llamaban demasiado la atención como son estos manchurrones negros se me perdían los personajes así que muy rápido muy rápido le dado un poco de volumen y de matices aquí y es suavizado toda esta parte y entonces el mayor contraste de valor ahora lo tenemos en las figuras otro dibujo también interesante pero donde todo llama demasiado la atención y todo está muy saturado así que lo que he hecho ha sido llevarme el fondo hacia el fondo azulando lo y desaturando lo he iluminado las copas de los árboles he jugado a que haya árboles que están más metidos y por lo tanto menos iluminados y otro más iluminados y he oscurecido un poquito también esta parte para que el camino de luz sean las flores y sea lo más interesante y luego pues bueno siempre queda bonito poner cosas al viento espero que te haya gustado y que te haya servido y que te haya dado ideas para que tus propios dibujos se mejoren y se potencien si quieres preguntarme cosas o dudas que tengas sobre cómo hacer distintas técnicas o cómo mejorar ciertas partes de tus dibujos o en general puedes suscribirte y mandarme tus dudas abajo en la cajita de descripción te digo cómo hacerlo es muy muy sencillo muy sencillo nada me despido soy Javi Gámez el soñador un saludo y suerte